Hola a todos, esto es una revisión de los dos increíbles productos que funcionan perfectamente con mi Samsung S24 Ultra. Paché el otro King Clear case y el Zinc Wire Phone Ring Holder Stand. Me gusta el case porque es clear y slim, así que todavía puedes ver el diseño hermoso del iPhone. El Ring Holder se ve muy durable. Ahora voy a mostrarles cómo mi iPhone se ve con este cover y el Ring Holder style. Los dos de estos productos son geniales y me han hecho uso de mi iPhone mucho más fácil. Además, el cover tiene 28 anti-yellowing, lo que significa que se mantiene claro durante un tiempo. El Ring es muy útil para el case y también es muy útil para usar con el Magnetic Car Mount, que es muy útil cuando estoy jugando. El Zinc Wire Phone Ring Holder Stand, me gusta cómo se hace mantener mi iPhone más seguro y más confortable. La rotación de 360 grados es súper fácil para ver videos o hacer calls de video. Los dos son perfectos para todos los que quieran proteger su Samsung S24 Ultra y hacerla fácil de usar. Son simple, efectivo y de alta calidad. Gracias por ver mi video. ¡Gracias! ¡Gracias!